El moreno baila, el moreno ríe, el moreno que pueda mover el cuerpo y que todos mire, el moreno baila, pero no hace nada, el moreno quiere mover el cuerpo y le gusta el baile. El moreno baila, 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 el Ese un poco de todo y ese moreno que está en el baile, es sábado y no sé, todos con todos, nadie es de nadie. El morano baja, el morano ríe, el morano quiere mover el cuerpo y que todo suele. El morano baja, pero no es de nadie, el morano quiere mover el cuerpo, le gusta el baile. El morano baja, el morano ríe, el morano quiere mover el cuerpo y que todo suele. El morano baja, pero no es de nadie, el morano quiere mover el cuerpo, le gusta el baile. ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale!